Monterrey Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Y caí en tus lindas, señorías Que no fui entupida, solo diversión Una mujer más para tu colección Me brujaste al ver Y en tus ojos verdes Me pusiste en dirección y corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Como dice Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado que jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo piedra ¿no es que yo me imagino que tu eres una piedra ¡Ven! 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 Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verde Y en tus ojos verdes Me pusiste tramas en mi corazón A ver cómo dice, bien fuerte Tropecé de nuevo En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Dice En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado jugar con fuego Tropecé de nuevo Y con eso fui él ¡Eh! Muy bonito, muy bonito